Mariposa El Gran Libre Eres como una mariposa Vuelas y treposabas de boca en boca Fácil y ligera de quien te provoca Yo soy ratón de tu ratonera Trampa que no mata pero no libera Vivo muriendo prisionero Mariposa traicionera Mariposa no regreso Ay mariposa de amor Mi mariposa de amor Ya no regreso contigo Ay mariposa de amor Mi mariposa de amor Nunca jamás junto a ti Vuela amor Vuela dolor Y no regreses a un lado Ya vete de flor en flor Seduciendo A los pístilos Y vuela cerca del sol Pa' que sientas lo que es dolor ¡Líder! 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 mal si fueran años, mira estos celos, me está matando. Ay mujer, qué fácil eres, abres tus alitas, muslos de colores, donde se posan tus sabores. Mariposa traicionera, todo se lo lleva el viento, mariposa no regreso. Ay mariposa de amor, mi mariposa de amor, ya no regreso contigo. Ay mariposa de amor, mi mariposa de amor, nunca jamás junto a ti. Vuela amor, vuela dolor, que tengas suerte en tu vida. Ay, 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 dolor, yo te lloré todo un río. Ay, 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 amor, tú te me vas a volar. Ay, 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 dolor, yo te lloré todo un río. Ay, 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 amor, tú te me vas a volar. Ay, 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 malo, tú te lloré todo un río. Ay, 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 ay. Gracias por ver el video.